Chale, buenos días, aquí estamos, feliz domingo para todos ustedes. Gracias, aquí vamos a ayudarle por ahí a mis ex compañeros que cursamos por ahí un tiempo en una agrupación que se hacía llamar Los Tremendos de México. Y bueno, voy a acompañarlos el día de hoy a la ciudad de Lancaster, allá para la Bahía, allá de Los Ángeles, San Fernando Valley. Ahí estamos en contacto y al ratito les bloqueo un poquito del rollo de allá, cómo se convive con ellos en el camión. Va a ser diferente porque antes nos llevábamos muy fuerte y pues era un cotorreo chido, pero ahora es un poquito distinto. Sale pues, que estén bien, ya nos estamos saliendo y saludos a todos ustedes allá en San Fernando Valley. Hola amigas, buenos días, ya dejé al pollo ahí donde se van a ir a mi camino y dejo a Leo llorando. Pobrechito, mi bebito, va a extrañar a su papá. Van a volver hoy mismo en la noche, creo, en la madrugada, no sé. Este, y pues sí, a ver qué, a dónde apunta el guarache. Hi amigos, este, ya he ido a la casa, pero dije, tengo hambre, estoy sola, con el niña pues. Este, voy a ir a comprarme un breakfast burrito ahí al forastero, creo que se llama forastero el que está ahí, no estoy muy segura. De papas con chorizo o algo así. Y, 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 y con huevo. Y luego voy a comprarme un café, un iced coffee del McDonald's. Ahí están las dos en la esquina. Este, y es lo que se me antoja ahorita y pues. Para pasar el ratito voy a ponerme a mapear, anoche compré pine so. Ya llegué, no se llama forastero, se llama Adalbertos. Adalbert, Adalbertacos se llama. A ver si está abierto y a ver si tienen el breakfast burrito que quiero. Hola, buenos días, ¿cuál es el burrito California? ¿Qué lleva? Ok, en California lleva carne asada, papas, pico de gallo y queso. Ok, me da uno. Ah, me da eso, oiga. ¿Qué, algo más? Este, le puede poner, me dijo que le pone sour cream o no. No. ¿Le puede poner sour cream, por favor? Y es todo. Ok, es fácil, la gastana. Gracias. Ay, amigas. Y ahí a la casa. No pasé al McDonald's, mejor me voy a hacer un café aquí. Llegó dormidito Leo, lo acabo de acostar. Y me voy a poner a ver un programa. Que se llama, bueno, no sé, porque se lo quiero ver con el pollo. Lo íbamos a ver anoche, pero nos quedamos dormidos. Se llama Narcos. Algo así, pero a lo mejor lo espero a él para ver si se pone. Y ahorita ver si veo una movie o algo así. Todos, amigas. Salve, buenas tardes. Aquí estamos, en camino, este, aquí el domingo. Estoy platicando, este, de su lado a mi compadre Charme. Estoy dejando Miguel Ángel. Aquí está el domingo de él. Vamos en el tremendo móvil. Aquí, este, las carreteras, lo pueden ver. Unas carreteras del Estado Dorado, ahora sí. Como, como se dice, ¿no? El Estado Dorado. Salve, ya tengo buenas tardes. Feliz domingo, ¿verdad? Ustedes, ahorita lo seguimos, este, grabando un poquito de las escenas que acontece. Las presentaciones y en el camino de las agrupaciones. Salve, buenas tardes. Ya se respetó este hermosísimo bebé y está comiendo el burrito también de papas con huevo. Ah, papá. ¿Está bueno? ¿Me das? Mmm, delicious. Salve, buenas tardes, aquí. Paramos rápidamente a echarnos un taquito porque está haciendo hambre. Vimos a un lugar que se llama Harry's. Este, viene siendo un lugar, pues, chido. Este, de comida americana o algo así. Este, y bueno, pues, ahí vamos. Este, aquí. Vamos a ver cómo está el rollo. Vamos a ver qué tal esto preparándonos para tocar con ganas hoy en la noche. Y, sale, pues, estamos en contacto. Vale. Tengo uno. Sale, pues, ya nos sentaron y aquí estamos. Echándonos una sopita. Voy a enseñar la sopa que estoy jamando. Una sopita de carne molida. Charles está jamando ahí una pequeña sopa de... Es, es este, es menudo. Menudo en salsa blanca. Menudo con champiñones. ¿En realidad una chorrera? Sí. Ahí está, ahí está. Sabroso. También se está echando lo mismo. De champiñón con, de champiñón con, este, con bolillo. Ahí está también, ¿cómo te llamas? Julián. Julián. Ahí está, como mi sobrino. Bueno, pues, ahí estamos. Oye, ya la bolsa está al revés de la cámara. Ahí está. Bueno, pues, al ratito les seguimos platicando la travesía de esta tarde. Saludos. Pañalito, te tengo que cambiar de pañal. Te tengo que cambiar de pañal. Sale, pues, ya acabamos de comer. Ya se puso chida la cosa. Voy a enseñar lo que hay aquí, en este lugar. Hay un poquito de todo. Pueden ver. Se pone perro aquí, la cosa, este... Y, pues, hay, hay comidas de 50 dólares, 60 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Hay un poquito de todo. O sea, vamos a tocar un pequeño, rápido, un pequeño break, porque estamos esperando a... A maestro Migue que venga rápidamente para este lado. Pero, este, estamos, estamos en contacto. Y al ratito sigamos platicando. Vamos a grabar un poquito de... De lo que se vive antes de subir al escenario. Sale, pues, ahí estamos. De hecho, mamá. Miren, deje, le enseño a sus deditos, amigas. Y amigos. Dilele tus deditos, papá. A ver. Ahorita se los enseño, ahorita que se cayó. ¿Calcetín, Leo? ¿Dónde está tu otro calcetín? ¿Qué? Good job. Give me five. Ese va en el otro pie, hijo. Pero, good job, papi. Márele. Así. Dale. Con las dos manos, pa. Ya limpié la casa, mi niña. Se acabó de levantar, pero como que no se siente muy bien. Miren, no sé si sea por la quemadita, que se digo quemadota. Descanso, mi amor, descanso. Por fin llegamos. Ya estamos aquí, este, en la ciudad de Lancaster. Este, en los terrenos de la feria de Lancaster. Ahí está. Voy a enseñar cómo está el rollo acá. Ahí están los cuenos. Ahí está la gente que went. Ahí está la entrada. Bueno, ahí está. Friesky puppies play. Friesky puppies chew. Tug, tug, tug. Puppies with wet noses like to find new things. Puppies with wet noses like to find new things. Puppies get tired and fall fast asleep. Night, night. Puppies with wet noses. Puppies with wet noses love to find new things. Puppies get tired and fall fast asleep. Night, night. y eso significa que quiere que lo leo otra vez ya se lo ha ido leído como mil veces sí hay papá sale ya estamos aquí en este la casa california estamos haciendo los últimos ajustes en la combinación con su bajo quinto sale ahora les seguimos platicando como está el rollo por acá en esta ciudad primera vez que estoy por acá en la casa california en los ternos de la feria saludos y amigas aquí estamos leo y yo este ya aproveché para limpiar la casa lo único que faltó fue el cuarto pero pues ya llamar pie ya todo me faltan las cucharas y eso y también va a crear la cocina pero ya casi es nada está todo leo viendo las caricaturas y pues sí extrañando al ángel y al pollo hay amigas este ya es noche estoy viendo un programa que se llama mary jane aquí con leo y con mi mi tono miren me voy a cortar el pelo así ok no este ya nos vamos a dormir nomás me quería despedir de ustedes muchas gracias por su apoyo por mirarnos por darles likes por comentar a los que me mandan mensajes privados y así muchas gracias muchas gracias este muchas gracias nos vemos mañana bye bye